Hola que tal amigos de Call of Gamer, les habla Daniel y comenzaron las vacaciones Y estamos con el videofuego Grandefauto5 en nuestro video número 46 Y justamente acaba de enviar un mensaje Barry Fundada la gente se está reuniendo pronto en el ayuntamiento a luchar contra el poder, que locura Bueno así que vamos a poner, ya pusimos este destino, así que vamos a ver Y estar pendientes de que aparezca en el mapa nuestro amigo Beverly Para ver que nos trae, o más bien para que nos haga el pago, recordemos que no nos ha hecho el pago de nuestra anterior misión paparazzi socios Vamos a ver que nos trae este personal, recordemos que este personal nos traía misiones donde habría que recoger un auto Prácticamente abandonado, pero que para él trae un cargamento Ya saben que cargamento Y acá le marcamos de una vez a Barry porque acá no está Señor revolucionario Señorito Y soy el único, lo dice Llegar enseguida Está ocupado, ¿cómo así? Abajo el sistema Nos quedó mal ¿No? Qué mal Se supone que va a aparecer por estos lados este amigo Así que vamos a hacer tiempo, ¿qué tal si vamos a una munación? Porque este personal es uno de los que Tiene No tiene gran armamento Así que sería muy bueno Aquí está mi cerca No confíes en el marihuanero Y nos hace algo muy importante que son las bombas adhesivas, nos hacen falta Granadas de flamentación tampoco tiene De municiones también estamos cortos Uy Es justamente acá que da una munacha Chaleco antibalas tampoco tiene Menor dicho Le hace falta de todo Pistola, gas lacrimógeno Granada Vamos a comprar muchas granadas 25 en su totalidad Pomba de esquiva, así que necesitamos 25 también Esto no me convence Car lacrimógeno No sabemos cuándo necesitamos Pistola de combate Esta ya la tenemos Pero vamos a comprar muchas balas Y tampoco la necesitamos No, tenemos Modificada Cargador ampliado También la tenemos con interna Silenciador Y la vamos a poner aquí ¿Qué tal? Pistola de combate Pistola personal También la tenemos Con interna Silenciador Y también vamos a ponerle Militar Estas están Todavía Lo que hace Esta es su diametralladora También tenemos Vamos a comprar muchas municiones Y vamos a modificarla también Interna Mira Silenciador ¿Qué tal? Entintado El SPD Su diametralladora Está al máximo Cargador ampliado Interna Mira Silenciador Y el SPD También Esta es la escopeta De bombeo Municiones Que realmente Nos faltan Bastantes Y el resto Ya estaba Modificado Lo habíamos hecho En una misión Anteriormente Opción de Escopeta recortada También tenemos Ripa de asalto Vamos a comprar balas Cargador ampliado Puñadura Linterna Mira Silenciador Y también El SPD Carabina Compramos ya carabina Tenemos al máximo Vamos a ponerle todo Rifle francotirador Tenemos El pesado Y tenemos El rifle francotirador Bueno el pesado Nos hace falta Bastante munición Y le vamos a poner Este Y el rifle francotirador Para después Y nos faltaría También el lanzagranadas Que es muy útil Acá tenemos Prendas No, ya le habíamos Cambiado los trajes Faltaría Los chalecos Es muy importante También Súper ligero Chaleco ligero Chaleco normal Súper pesado Pesado Dice Dice Vintaje Comprado especializado Ofrece placas Antibalas De gran elasticidad Adelante Atrás Y en los laterales Para ofrecer La máxima protección Contra proyectiles Muy bien Muy bien Parece que este Parece que este es el indicado Listo Ya quedamos armados Totalmente Ya podemos ver Acá el arsenal Más espacio Para un arma Debe ser el Lanzagranadas Dice que la barra azul Representa cuánto Vindaje corporal Tienes Así que ya estamos Puro Entonces muchachos Que podríamos hacer Te me acuerdo Una idea Una idea Porque nos tocaría Esperar A que llegue el día Y aparezca El paparazzi Era por el otro lado Ok Bueno ya quedamos Bien armados Faltaría ir Con el paparazzi Voy a ir a la casa Creo que Cuando amanezca Ya estará Esta persona Disponible Para saltar cuentas Mientras tanto Yo creo que Podríamos Modificar el coche No lo hemos hecho La verdad Si modificamos Un coche Al 100% Nos dan un logro Por haber Modificado Todo En cuanto a En cuanto a Custom Que es la tienda Que nos ofrece Todas las partes Y mejoras Del coche Entonces Mientras hacemos eso Yo creo que ya aparece Nuestro personaje También podríamos hacer Una Carrera callejera También Es que Ese auto No tiene Ninguna modificación Y las modificaciones Que hagamos en el auto Quedan guardadas Porque si coges Un auto De la calle Cualquiera La única sería Que lo guardaras En el garage Y lo tuvieras Siempre ahí Cada vez Que lo Saques Lo vuelvas A guardar ahí Creo que sería La única Ya la pusimos Mientras pasa El día Es que O O ¡Suscríbete! Por supuesto hoy en día lo voy a llevar a reparar Uy Porque vamos bajando Entonces no vemos los que van subiendo Una buena modificada Este auto debe quedar super bien Susto acá Los Santos Custom se llaman este lugar Y vamos a ver que opciones nos traen Primero hay que reparar el auto Y por supuesto tener un buen dinero 500 dólares nos vale esto Tenemos blindaje que es muy importante Para las misiones Tenemos un blindaje bloqueado acá de 16250 Así que vamos a escoger el segundo mejor Listo, frenos Prenos deportivos Y otro bloqueado Las defensas ¿Qué tal esas defensas? Estas están bloqueadas Y esta es de la parte de atrás Yo prefiero esta la verdad Y la parte de atrás Sería esta segunda Listo El motor Este motor va a quedar muy bueno A pesar de que hay otra última opción Que es el EQ nivel 4 Entonces vamos a quedarnos con la nivel 3 Nos va a dar mucha más potencia Escape de dos salidas Escape de diámetro Y escape de doble de titanio Y escape de carreras Uy, este sí es de bacán Este sí es como más llamativo Por el color Vamos a dejarle esta La parrilla Esa es una parte delantera Oh, esta está re bacana Pero está bloqueada Quedo con esta No siempre Lo más caro es lo mejor Oh, si el cofre Oh, me gusta esta El cladson Que es el pito No sé Me gusta más como el de camión Vamos a darle de camión Las luces vamos a meter Las de xenón La placa ¿Qué tal esta negra? Perfecto El repintado Entonces nos dan Color principal Y color secundario Y nos da cromado Cromado mira esta opción Se ve bastante bien Vale 1200 Eso nos dan esta opción El clásico Ya nos dan Más colores ¿Qué tal negro? Hay muchas opciones La verdad Aunque habría que cambiar Realmente La parte de arriba Y ponerla en Cibra de carbón Inmate nos ofrecen esta El metálico También nos dan Esas opciones Y metales Y entonces El segundo color ¿Cuál es? Ah Esta parte La podemos modificar Ese cromado Me gusta bastante El color principal Lo hace diferente Vamos a ponerle este Y le vamos a poner El secundario Yo creo que también El mismo Vale 600 Y ahora Vamos con la jaula De seguridad Vamos a Ponerla De esta 550 El toldo Parte de arriba De esta Por supuesto Fibra de carbón Faldones La parte de abajo Claro esta 2000 Esto si que sale costoso Pero se ve muy bien Alerones Mira este Y este ¿Qué tal este? Yo prefiero Este de 1300 La suspensión Más bajo Súper bajo Y súper bajo Vamos a dar Esta de 1700 La de 2200 Está bloqueada Tenemos Los transmisiones La transmisión Vamos a dar De 13000 Y turbo Eso si que va a quedar Una elegancia Este auto Las ruedas Entonces tenemos Los rines Primeramente El deportillo Yo creo que es La serie que le queda Mejor a este auto Creo que los mejores Son los bloqueados Definitivamente Prácticamente Todos los buenos Están bloqueados Todo terreno Sub Tuneado No De lujo Eso se ven como bien Slow right No Muscle Y todo terreno No Esa red Definitivamente No le sirve Nos va a tocar Uno deportivo No sé cuál Están bloqueados Va a tocar El SUV Estaba por acá O qué tal O qué tal este Si va a tocar Este De una vez Si vamos a ver Colores de rin Algo que combine Con el color Espero que también Sea llamativo Qué tal este Oro Y tenemos Atesorios Para neumáticos Acá podemos Comprar este Y acá Donde nos dice Humo Es cuando Quemamos la llanta Entonces Amarillo Naranja Dejémoslo La misma que Todavía Este es lo que Haremos Amarillo Y ya Eso todo En cuanto a Ruedas Listo Ventanillas Vamos con Ventanillas Perfecto Está de 450 Y ya Eso ha sido Todo Entonces le das B Y ya Quedó tu auto Y entonces Acá justamente Nos dan el logro De acá Ya lo había Desbloqueado Grande auto 5 Los Santos Custom Has modificado Completamente Un vehículo Ah Qué tal Y mira el sonido Es un cambio Enorme Y ya Vea Ya está acá Nuestro amigo Beverly Entonces no olviden Dejar sus comentarios Y ya saben Se dio Callgamer Buen día Bien Hay Después Chuyung Hay Yo Hablando Hay